Bueno, a esta hora nuestro corresponsal Sergio Rodrigo nos ofrece más detalles sobre el fallecimiento del presidente de la República Saharaui, Mohamed Abdelaziz. Adelante, por favor. Muy buenas, pues efectivamente Telesur ha podido confirmar el fallecimiento de Mohamed Abdelaziz, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y actual secretario general del Frente Polisario. Así lo han señalado fuentes cercanas al gobierno saharaui que han adelantado que van a llevar a cabo 40 días de lutos en el territorio saharaui, principalmente en los territorios liberados del Sáhara Occidental, los campamentos de refugiados saharauis y también en las zonas ocupadas por Marruecos. La información que han ofrecido las diferentes fuentes saharauis detallan que el presidente saharaui habría fallecido a los 68 años de edad tras padecer una dura enfermedad por la que estuvo luchando estos últimos años. Su última aparición pública fue tras la visita del secretario general de las Naciones Unidas a los territorios del Sáhara Occidental y a los campamentos refugiados saharaui. Fue un encuentro que mantuvo el Frente Polisario con Ban Ki-moon en el que estuvieron planeando las diferentes listas y estrategias para reanudar las negociaciones de paz en el territorio y avanzar en un proceso de paz que trajese la libre determinación del pueblo saharaui. Mohamed Darasi ha sido fundador principal del Frente Polisario, ha estado en los principales eventos históricos y ha sido elegido durante más de 11 veces como secretario general del Frente Polisario que ha fallecido hoy. Esta es la última información a la que hemos tenido acceso este equipo de Telesur. Bien, pues muchas gracias a nuestro compañero Sergio Rodrigo.